Quiero mandarles un mensaje muy especial a toda la comunidad del municipio de Argelia, específicamente a las comunidades del plateado. Es el de que la Fuerza Pública está allí, es precisamente para velar por su seguridad, por sus derechos y sus libertades. En este momento, invitamos a mientras se consolida el área, se termina de consolidar que permanezcan en sus viviendas para evitar afectaciones. Estos grupos armados no respetan los derechos y las libertades ni la vida de los ciudadanos y de manera indiscriminada lanzan artefactos explosivos y pueden resultar personas afectadas. Por eso, la solicitud respetuosa es para que permanezcan en sus viviendas mientras las tropas terminan de consolidar el área. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.